Y más adelante, el pronóstico del tiempo con mi compañera, Lili Jiménez. En la zona sur de nuestro estado, continuamos con 32 grados, sensación térmica más cálida, 38 grados centígrados, Rolinos y Matamoros, 33 y 34 grados, respectivamente. El pronóstico para estos próximos tres días nos indica que vamos a continuar con condiciones similares a las que tenemos en este momento. Ya la probabilidad de precipitación estará decreciendo para este próximo sábado y domingo, alcanzando temperaturas máximas de 31 grados. Las mínimas serán de 25, probabilidad de precipitación 20% este próximo domingo, condición de cielo mayormente soleado. Y ya para este próximo lunes se van a estar registrando algunas precipitaciones en el transcurso de las primeras horas del día. Posteriormente vamos a tener una condición de cielo parcialmente soleado y temperatura máxima un poco más cálida con 32 grados y la temperatura mínima será de 26 grados centígrados. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Soy Evelina Jiménez, excelente fin de semana para todos ustedes. Hasta luego.